Hoy, 11 de enero, celebramos el natalicio de Eugenio María de Hostos. Siendo de origen puertorriqueño, Eugenio María de Hostos, a quien también se le llamó el Ciudadano de América, contribuyó grandemente en la educación dominicana. El insigne educador fundó en el país la Escuela Normal Preparatoria en el año 1880, dando origen a las escuelas normales en la República Dominicana. Además del área pedagógica, se destacó como político, sociólogo, moralista y escritor. Nació el 11 de enero de 1839 en Mayagüez, Puerto Rico, profesando un gran amor y apego a la República Dominicana, a tal punto que murió en Santo Domingo a la edad de 64 años.